Talleres Belgrano, Belgrano Talleres, se vuelve a jugar un clásico en el fútbol de Córdoba, será el próximo domingo a partir de las 16.30 en el Mario Alberto Kempes. Un clásico de primera división que desde que se juega de esta forma, allá por los años 80 en adelante, no ha tenido muchos enfrentamientos y se ha tenido muchos empates entre estas dos instituciones. Se va a venir un clásico en donde los dos equipos llegan de la mejor manera. Creo que nunca en la historia llegaron de esta forma, ganándole a River, ganándole a Boca, Talleres estando segundo en el campeonato, Belgrano expectante. Bueno, se viene un partido tremendo el próximo domingo, pero nosotros hacemos memoria y empezamos a repasar todos los goles que se dieron en primera división entre Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres. Y empezamos el repaso con el partido que Belgrano le ganó a Talleres 3 a 0, allá en la apertura de 1992 con los goles de Spalina, de Daniel Guillermo Primo y también de Roberto el Diablo Monserrat que ponía el 3 a 0 en aquel partido en donde Belgrano recién ascendía. A la vuelta de ese mismo va a ser victoria nuevamente de Belgrano por 2 a 1. Monserrat ponía 1 a 0, Luis Fabián Artime el 2 a 0 y el descuento el panchito Claudio Ribadero y va a ser el que descontara para Talleres en aquel entonces. Pasamos a ver lo que fue la apertura 94 con el gol de Luis Fabián Artime para que Belgrano gane 1 a 0. En el clausura 95 el gol va a ser de reentera para Belgrano y el descuento o el empate en realidad va a ser para Bertola en Talleres. Apertura 98, uno de los mejores goles en los clásicos en primera división es el de Diego Héctor Garay en 1 a 0 en la fecha número 18. Pasamos a ver la apertura 99 con lo que tuvo que ver con el 3 a 1 para Talleres con los goles de Pino, de Gigena. Va a ser Montenegro el que descuente para Belgrano y después va a llegar el gol de Rodrigo Astudillo para poner el 3 a 1 para Talleres en aquel 99. Apertura 2000, el gol va a ser de Artime para Belgrano y el empate va a ser de Rodrigo Astudillo para Talleres en el 1 a 1. Pasamos a ver la clausura 2001, el gol de Julio López para Belgrano. Nuevamente un triunfo 1 a 0 con gol de Sebastián Brusco en la apertura 2001 en la fecha número 2 para el 1 a 0 y ahora el 3 a 1 de Talleres con los goles de Federico Astudillo, estamos hablando de clausura 2002 en la fecha 15 con los goles de Escobar que convertía frente a Olave con el descuento de Loki Zárate para Belgrano y nuevamente va a aparecer Escobar para poner el 3 a 1 para Talleres en aquel clausura 2002. De ahí hay que pasar al 2015, campeonato 2015-2016, Jonathan Menéndez a los 64 minutos ponía el 1 a 0 y va a descontar o empatar Farre a los 76 minutos con este gol Guillermo Martín para poner el 1 a 1. En el 2016-2017 va a ser Suárez a los 7 minutos que pusieron el 1 a 0 y va a empatar a los 29 minutos Ezequiel Rescaldani para Talleres jugando en el Mario Alberto Kempes. Pasamos a ver la Superliga 2018-2019, allí fue el 3 a 0 de Talleres con los goles de Ramírez de Nahuel Bustos un golazo y nuevamente Talleres consiguiendo el 3 a 0 de esta manera para golear a Belgrano. Pasamos a ver lo que fue el empate con el gol primero de Vegetti y después va a llegar el empate de Talleres de esta manera con Nahuel Bustos en el Julio César Villagra para poner el 1 a 1 en la Liga 2013. Pasamos a ver lo que tuvo que ver con el último encuentro después del 20-23 que decíamos con el gol de Reina para poner el 1 a 0, el VAR que decía que estaba habilitado y lo terminaba sancionando para que llegue el empate con el golazo, pero golazo, de Ramón Sosa para poner el 1 a 1. Después Belgrano va a lograr la diferencia a través del cabezazo de Meriano y el empate de Talleres va a llegar con este gol de Martínez en los partidos en Primera División.